¡Muchas gracias! Yo estoy absolutamente seguro de que vamos a salir de esta. Y fíjense que en la reflexión hay dos consideraciones. Salir, que no nos van a sacar. Ni nos van a sacar desde fuera ni nos van a sacar desde dentro. Que vamos a salir entre todos. Y lo importante es que en el debate de la salida de la crisis no nos sometamos todo al solo objetivo de salir. De poder decir un día esto parece que cambia. Yo creo que es muy importante no perder la perspectiva de que lo que nos interesa a todos es por dónde salir y hacia dónde salir, esencialmente. Porque lo peor que nos podía pasar no es estar mucho más tiempo en la crisis. Es salir de la crisis, despertar y encontrarnos una sociedad que no es la que queremos. Mi principal responsabilidad es cambiar el orden de las cosas en Castilla-La Mancha, lo que para mí está siendo una gestión muy preocupante en Castilla-La Mancha. A mí la región me tiene muy preocupado. Y lo digo de verdad sin querer herir a nadie. Me tiene muy preocupado. Todos los niveles socioeconómicos, de calidad de vida, de capacidad de competir, por supuesto de prestación de servicios públicos, están empeorando a marchas forzadas. Mire, para construir es necesario, aquí hay gente del mundo de la construcción, unir muchas cosas. Y en una obra de construcción participan muchas. En una demolición se hace más rápido y seguramente no hace falta que participe mucha gente. Por tanto, lo que hay que meter, hay que entrar en una dinámica, como la que hemos tenido siempre, de construir, no de demoler. Por tanto, a mí esto es lo que me tiene más preocupado y la principal responsabilidad que tengo es hacer que se recupere el gobierno de Castilla-La Mancha para el Partido Socialista. Lo que está pasando en Castilla-La Mancha es que Cospedal tiene clarísimo a día de hoy que tiene un altísimo rechazo social, que si las elecciones fueran mañana, perdía de manera muy clara, y fíjese que nosotros no tenemos ni candidato, que lo tiene claro, que la gente le está volviendo la espalda, que la gente discute lo que hace, cómo lo hace y desde dónde lo hace. Lo que está pasando en la sanidad es un auténtico escándalo, un auténtico escándalo lo que está pasando. Y ya que los dirigentes políticos que pagamos con nuestros impuestos se pasen el día insultando a los médicos, a los farmacéuticos, que si duermen mucho, que si toman café los funcionarios, que con los sindicatos se han reunido una vez en año y medio, yo creo que a estas alturas en Castilla-La Mancha hay cualquier actitud menos la de querer dialogar y la de querer llegar a acuerdos. Yo creo que hay un reto pendiente y es ponernos de acuerdo en la financiación. No sea que para callar, para bajar la inflamación nacionalista, tengamos que dar tres pasos atrás las comunidades autónomas normales. Eso puede pasar. Y eso sabe en qué se cifra, finalmente, en presupuesto. Lo que creo que es insultante es tener tres sueldos o cobrar por los tres cargos. Eso ha pasado y pasa. Pero no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. En el mismo momento que fui elegido senador, nombrado para ser exacto por las Cortes, renuncié a todo lo demás. No es mi caso, no es mi caso.